Esto es pa' ti y pa' los del otro lado, que no bajan pa' acá porque están cacos. Yo voy pa'l frente, papi, yo estoy probao', yo te conozco como criado. Todos y todos roncan y después piden cacao. Cómpralo, papi, que están cacos. Dale, saca, la tira, no se aman. Cómpralo, papi, que están cacos. Yo muero de frente, yo no muero arrodillado. Cómpralo, papi, que están cacos. Mira, negro, vale, por que están prestao. Cómpralo, papi, que están cacos. Llego el invito como Cotto, mujer de tan cacos, con los calzones rotos. Lo mire, calla, tiroteo, mucho horrible y mucho excelente. Si tú quieres mi trono, pues juegatela a lotos. Lo soy el terror, como en Carolina lo era roto. Págame, canch, que yo no canto por un moto. Ahora lo canta, manianteo, tiene miedo, por encima se los noto. Ahora toito cantan como Fronte Loto. Mío, mío, quiero tu amor solo mío. Y si tú pides poco, poco yo le meto. Papi, pides mucho paga y en suyo me voto. Papi, tú me conoces, a mí no me frontees. Recuerda que yo no vine en el Dodge del piloto. Un guata mío, flaca, flaca, y te llenamos el rojo. Mente fuerza, flaca, flaca, y frejo para fuego. Papi, tú me conoces, a mí no me frontees. Recuerda que yo no vine en el Dodge del piloto. Todos estos roncas, dicen pues piden cacao. Compran los pampers que están cacao. Dale, saca, la tira, no se ama. Compran los pampers que están cacao. Como los de frente, yo no muro arrodillado. Compran los pampers que están cacao. Veras negros, para el porto tan prestado. Compran los pampers que están cacao. Esto es versus tú, versus tú, y par de pelagatos. Ustedes me conocen, el de los carepatos. Yo soy el crack, y ustedes los de gato. Yo cobro tres veces lo que he puesto un aparato. Después que tiran me saludan, son como filantos. Ustedes no tienen cojo, raperos baratos. Tato, papi, no te busques un marrato. Ojo, con trale, las cinco va hasta el gato. Compran los pampers que están cacao. Dale, saca la tira, no se ama. Compran los pampers que están cacao. Yo muero de frente, yo no muero arrodillado. Compran los pampers que están cacao. Mira, negro, vale, poco están prestado. Compran los pampers que están cacao. ¡Es solo el padre! ¡Regresó el jefe! ¡Esto es versus tú, versus tú, y tú! ¡Mobay! ¡El hijo nombre yo! Tranquilo, Bobby, que yo soy como Mayweather. Yo escojo a mi oponente. Mi oponente no me escogen a mí. Por el momento, tu pelea no me produce dinero. ¡Oíste! ¡Bambo King! Los reyes del mareasteo. ¡Coming soon! King of the game. ¡Capiche! ¡Rifo! Van a tener que huirte, porque uno a uno, no me están haciendo ni mella. Oye, pero apresúrese que estoy a punto de retirarme. ¡Invicto! ¡Pro Puerto Rico! ¡El de la presión! ¡Tú sabes que no somos la rompediscoteca! ¡Oye! ¡Regresamos! ¡Espérenos pronto! ¡Es una discoteca cerca de ti! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te asustes! ¡Cómprale un pamper que está en calma! ¡No! 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 ¡No!